Este niño villancico inglés escrito por William Chagerton-Biggs con la melodía de una canción popular de Inglaterra y Aleluya de Leonard Oje. Gracias. Gracias. Este niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan y ángeles que cantan melodías. Él es el Cristo Rey que ha nacido en Belén. Él es el Hijo de María y de José. Traer ofrendas en su oro, el Rey como el abrigo. Al Rey de Reyes el Salvador, un trono levantemos. Él es el Cristo Rey que ha nacido en Belén. Él es el Hijo de María y de José. Él es el Hijo de María, pastores velan y ángeles que cantan melodías. Pastores velan y ángeles que cantan melodías. Él es el Cristo Rey que ha nacido en Belén. Él es el Hijo de María y de José. Él es el Hijo de María, pastores velan y ángeles que cantan melodías. Gracias.